Aquí yo quiero un trago, no me volamos Aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, aquí yo quiero un trago, fompeás, volvamos. ¡Sara cómo es la boda, foma de España! ¡España! ¡Sara que ahora, fompe la fome! ¡En serio! ¡No, fompe el crimen! ¡No, fompe! ¡No, fompe la fome! ¡No, fompe la fome! ¡No, fompe la fome! ¡No, fompe! ¡Pontuguesa, en portuguesa! ¡Pontuguesa, en portuguesa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!